¡Alohomora! ¡Alohomora! ¡Revelio! ¡Defindo! ¡Contringo, Lazio! ¡Acquion! ¡Defindo! ¡Confrindo! Rebello. Confringo. Defingo. Lazio. Defingo. Confringo. Confringo. Protego, Sturbo. Defingo. Confringo. Protego. Defingo. Defingo. Lazio. Rebello. Oh, das wird unterhaltsam. Confringo. Contringo. Contringo. Grazio. Gepingo. Achio. Grazio. Confringo. Lass du wissen. Und ein Kindchen. Das wird unterhaltsam. Letzt sie auf und ab. Los und rein. Es wird nicht losgebrochen. undzu. Fun. Es wird nicht losgebrochen. Der ist ein unfrei. Es geht tatsächlich losgebrochen. Und jetzt um. ¡Lazio! ¡Basta la sugerencia! ¡Edoctro! ¡Lazio! ¡Lazio! ¡Defendo! ¡Riverio!